Muy buenas tardes. En nombre de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, le doy la bienvenida a este acto de presentación de dos libros del geólogo Juan Carlos Carracedo. Juan Carlos lo conozco hace muchos años, muchísimos años, y además he seguido muy de cerca sus trabajos porque son muy útiles para mis estudios. No en vano, el suelo es el producto de la alteración de la roca. Así que, aparte de amigos, le tengo un gran respeto como científico, como geólogo. Los dos libros que se van a presentar son La geología del volcán Teide y erupciones de un estrato volcán oceánico muy diferenciado y geología de las Islas Canarias. La presentación va a correr también, la va a realizar el geólogo Antonio Afonso. Antonio, tienes la palabra. Muchas gracias. Hola. ¿Se oye? Bueno, tengo el placer de presentar a Juan Carlos Carracedo. Ambos fuimos compañeros del curso, estudiamos en Madrid en la Complutense y después, posteriormente, en cuanto a él se fue primero a Toronto a trabajar con Pesso, Wisdom, en los primeros estudios que se hacían en tectónica de placas y volvió y coincidimos en el Teneguía. Él hizo su la tesis también con Fuster, que fue, digamos, el que cambió los estudios geológicos en Canarias con respecto a un modelo moderno de evaluación del vulcanismo. Con nuestro grupo, pues, se inició un cambio en investigación. Nosotros hemos llevado caminos muy diferentes. Juan Carlos ha sido, bueno, terminó su doctorado y después, posteriormente, ha sido investigador del Centro de Investigaciones, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas aquí en Tenerife y ha publicado, pues, casi más de 200 artículos y libros sobre el tema puramente vulcanológico desde el punto de vista puramente científico. Yo he seguido un camino totalmente distinto, totalmente comercial. El último trabajo científico que coincidimos fue con el Volcan Tenería, que salió en el medio de mi tesis doctoral y después yo me dediqué a otros temas. Pero eso, Juan Carlos ha hecho una labor a lo largo de su vida, pues, de lo más interesante en el sentido de actualizar la geología y colaborando con distintas universidades de todo el mundo y ha comunicado, digamos, su obra haciendo un compendio de la vulcanología de todas las Islas Canarias, con lo cual pone el conocimiento de Macalones y, bueno, más que nada del archipiélago canario a nivel científico, digamos, que alcanza como el nivel de Hawái, que sin duda es el archipiélago más investigado de todos. Pero también una de las cosas que Juan Carlos me dijo de hablar es que él habla de la Canaria volcánica. Yo voy a decir cuatro cositas, muy cortas por su interés, digamos, comercial y últimamente político, que es que las aguas canarias que no son volcánicas y corresponden a terrenos sedimentarios y tienen un potencial de electroligaje. Eso ha habido una larga polémica con la exposición. Y ahí, en este primer mapa, lo que muestro es el punto medio de tanto se discute de que si Marruecos ocupa o no. No, ese es, según la ley de minerales y hidrocarburos, el punto medio. Todos esos permisos que se ven ahí es el punto medio que corresponde a la diferencia de agua española-Canaria y el resto pertenece a Marruecos o al Sáhara español. Como veis, hay una enorme extensión, mucho superior al de todo Canarias, que corresponde a materiales, a un depocente. Esto es, digamos, una línea sísmica donde entre Lanzarote y Fuerteventura y el continente africano. Ahí arriba, ese es el margen continental, son 200 metros de profundidad, y este es el surco que hay entre Lanzarote y Fuerteventura. El enorme espesor, hasta de más de 8.000 metros de sedimento que hay en la zona. Este es el fondo marino entre Lanzarote y Fuerteventura. Todas esas cosas extrañas que ven ahí son tomos salinos que llegan a aflorar en el fondo marino. Terreno sedimentario, 8.000 metros de espesor de esos sedimentos. Toda esa zona está sin investigar, solamente se ha hecho un solo sondeo, que llegó a muy poca profundidad hasta el Paleoceno, cuando en el oeste africano toda la zona de producción está en el Cretácico, en el Ceno-Manense. Aquí, en este, en vez, el terreno, ese corte geológico, ven ahí, corresponde a Lanzarote y Fuerteventura, que es la instrucción de rocas volcánicas a través del borde continental. Lanzarote y Fuerteventura se apoyan sobre el margen continental africano, mientras que el resto de las islas son totalmente atlanticadas. Pero eso lo explicará mucho mejor Juan Carlos. Con esto, esta pequeña introducción, le paso el... Bueno, lo primero, vamos a ver. Muchas gracias. Y muchas gracias también, Antonio. Estamos entre amigos, de hecho, aquí tengo a compañeros de carrera, o sea que somos de la quinta, hicimos la carrera juntos en Madrid. Y lo primero que quiero hacer es una aclaración, porque me lo han preguntado varios. Esta, vamos a ver, yo empecé a hacer una geología de Canarias, que prometí además a la población de Canarias de hacer tres tomos, hice uno solo. Lo que pasa es que luego vino la crisis, la editorial Rueda ya no estaba en disposición de seguir publicando, porque había tenido problemas de la crisis económica y eso. Y entonces, la editorial del Sevier dio la casualidad de que me encargó precisamente una geología de Canarias. Y dije, bueno, pues ya la hago en inglés, en esta geología del Sevier metemos los tres tomos que había pensado preparar y luego, si se hace falta, pues se traduce al español, al castellano, ¿no? O sea que esa es la explicación, ¿no? Entonces, pero yo precisamente quería aprovechar esa ocasión. Esto es, ven aquí una foto del año 1966, lo cual quiere decir que ya somos muy mayores, ¿eh? Somos muy mayores. Ahí ven a, por ejemplo, ven a Fuster, José María Fuster, a Teleforo Bravo y luego cuatro jovencitos que estábamos estudiando, bueno, estudiando la carrera y que luego hicimos las tesis con Bravo, digo, perdón, con Fuster, porque había una necesidad en aquel momento de preparar una geología, estudiar la geología de las Islas Canarias porque se había convocado un congreso internacional para el año 1968, o sea, hace 50, estamos hablando de hace medio siglo, ¿no? Y entonces, realmente, hasta ese momento se había hecho muy poco de geología de Canarias, prácticamente Hernández Pacheco y en algunas, cuando había erupciones volcánicas, se escribían algunos articulitos, pero vamos, no se había atacado nunca el estudio general de las Islas Canarias, que fue, y en eso he aprovechado la ocasión para hablar de José María Fuster, porque fue el que verdaderamente empezó tanto el estudio de las Canarias como la formación de un equipo que luego lo ha continuado hasta que, prácticamente, hasta que nos hemos jubilado. Bueno, estos son los dos libros, ya digo que están en inglés, pero es una buena señal porque indica un cambio de ciclo, y perdonen que tal vez sea una opinión mía porque yo ya no hago investigación activa, por lo tanto, lo único que puedo hacer ya es ir escribiendo, tratando de divulgar todo lo que se ha hecho por parte de muchísimos investigadores en el campo de la geología, de la geofología y en tantas cosas de ciencias de la Tierra, pues ha sido de, no solo del equipo, lógicamente, del equipo de Fuster, y no solo aquí en Canarias, sino de todas las universidades extranjeras, científicos de todo el mundo, y todo eso es un enorme entrelazado de debate científico de distintos temas de la geología de Canarias, pero que están en revistas, si esto está en inglés, además de estar en inglés, son revistas muy especializadas, que están, son de difícil acceso a no ser, para los que no estén trabajando activamente, porque, entre otras cosas, para el público en general cuesta un dinero, un artículo de nada vale 30 dólares. ¿De acuerdo? Entonces, llega un momento, cuando hay un cambio de ciclo, es decir, cuando ya está lo suficientemente debatido, es cuando las editoriales, que están pendientes de todo, encargan que se hagan trabajos de síntesis. Y la idea es que esta geología de Canarias es una, digamos, es un primer escalón de síntesis de todos los, de este medio siglo, y ahora, pues, lógicamente, como avanza la ciencia, habrá otros que escriban otros libros de geología, y así se va avanzando, ¿no? Y entonces, para aquí, para Canarias, lo que hace falta es que ahora esto se ponga en castellano, para poder, que sea de conocimiento más general. Y del Teide, que hoy no voy a hablar mucho, del Teide, pues, eso, lo mismo. El Teide, una vez que se hizo Patrimonio de la Humanidad, pues, también les interesaba hacer una divulgación a nivel mundial, y lo metieron en una serie que se llama Volcanes Activos del Mundo, y ahí tiene su, digamos, que tiene su sitio, el Teide, lo mismo que las Canarias ya están, por decirlo de alguna manera, en el mapa a nivel general. Para más, Inri, la misma editorial del Sevier nos ha encargado, tienen una geología de Canarias de cinco, digo, perdón, una geología del mundo, una geología general, de cinco tomos, y esta vez van a hacer una segunda edición de siete tomos, y nos han encargado a un compañero, con el que yo ahora estoy publicando mucho, que es alemán, pues, no solo Canarias, sino el estudio del conjunto de los archipiélagos macarronésicos. Y eso es muy importante, y ahora voy a tratar de explicarlo brevemente, a ver si... Yo no estoy acostumbrado ya a dar clase, a lo mejor me enrollo, pero me avisas y me extiendo demasiado, ¿no? Porque tal vez la única manera de entender a las Canarias sea en el entorno de los demás archipiélagos macarronésicos, que son todos iguales en su origen, pero diferentes en su desarrollo. Y eso nos va a dar muchas pautas de cosas que interesan ahora al público en general, que si la falla famosa, que si los terremotos, que si todo eso, todo está implicado, todo está subsumido en cuáles son las diferencias que hay en el origen de los distintos archipiélagos macarronésicos, como ahora voy a intentar explicar. Esto se va también a publicar, pues eso, son siete tomos que estarán en... Me imagino que eso no lo va a comprar la gente en general, sino que estarán en las distintas instituciones para consulta de la gente. El libro de geología, que es el que más me voy a dedicar hoy, tiene tres partes. La primera parte es el que ya está publicado en español, lo que pasa es que ahora lo hemos actualizado en lo poco que se puede actualizar, porque estos son temas que no admiten mucho cambio. Pero este es el origen de las islas, etcétera. El tratamiento del archipiélago en su conjunto y ahora en su conjunto con el... ya digo, con el grupo de islas de la Macarronesia, Azores, Madeira, Canarias y Cabo Verde. La segunda parte es una geología individualizada de cada una de las islas canarias, que yo aquí solo voy a poner unas pinceladas, por la limitación de tiempo, solo voy a hablar un poco con unas pinceladas muy sintéticas de la isla de Tenerife. Pero claro, se estudian todas las islas. Y la tercera parte es una propuesta de itinerarios, que era el tercer tomo que yo tenía ideado, que es una propuesta de itinerarios, es decir, de excursiones, para poder comprobar en el terreno todas las ideas que se exponen en las dos primeras partes. ¿De acuerdo? O sea, cuando se habla de un determinado proceso geológico, pues si hay un sitio donde se puede ver ese proceso geológico, llevamos al lector a ese sitio para que lo entienda sobre el terreno. Bueno, pues vamos a empezar con la primera parte. No se preocupen, no les voy a hablar de la Atlántida. Aunque cuando yo llegué aquí y empecé a estudiar, todavía se hablaba de la Atlántida. Naturalmente, todo el mundo hoy sabe ya que eso es un mito y que no tiene, es una poesía, es una leyenda muy bonita y todo eso, pero eso. Pero lo que les pongo aquí esto es para que vean que en el año 1970, en la revista Nature, que es la revista probablemente de mayor prestigio en el campo de las ciencias de la Tierra, dos americanos que se llamaban Dietz y Sproul publicaron una cosa muy curiosa, que era que las Islas Canarias estaban divididas en dos partes. El archipiélago, digamos, oriental, que eran Lanzarote y Fuerteventura, estaban sobre un trozo del continente africano. Fíjense que aquí estamos hablando ya de tectónica de placas. Cuando se abrió, se separaron América y África, un trozo de África se desgajó, formó un bloque que coincide con un vacío que efectivamente ahí en la costa hace como una especie de entrante, que no tiene nada que ver, pero coincide. En geología, como en toda la ciencia, hay muchas coincidencias, muchas cosas circunstanciales que si se interpretan mal, pues da lugar a teorías que luego cuesta mucho trabajo rebobinar. Pues esto es simplemente, según esto, las Islas de Lanzarote y Fuerteventura estarían sobre un bloque continental que era un trocito de África desgajado, que tú de ese tema lo conoces muy bien, Paco. Y entonces eso coincidió con unos, que encontraron unos huevos en las playas del Mioceno de Lanzarote, que eran muy gordos, y que entonces inmediatamente se sacó la idea de que eran ratites, es decir, una especie de avestruces que no sabían volar, y lógicamente tampoco sabían nadar, y que entonces, bueno, pues si estaban aquellos huevos allí, ¿cómo habían llegado las avestruces a poner aquello así? Y entonces era el contacto, los puentes continentales, en fin, para, en síntesis, que todavía seguía, cuando empezamos, seguía la idea de que las Islas Canarias podían ser por lo menos en parte continentales, nada más lejos de la verdad. Y ahora cuando analicemos de verdad con la herramienta, con esa navaja suiza, que es para nosotros los geólogos la textónica de placas, que ha pasado de que no se explicaba casi nada, porque yo cuando terminé la carrera, muchas cosas de memoria, muchas series, el jalón, giloca, no sé qué, la tenemos que aprender con reglas mnemotécnicas, pero cuando uno se preguntaba, ¿y cómo se forman los océanos? Nos sacaban unas teorías rarísimas, las teorías de aire, que se se arrugaba como una manzana, que si había unas zonas que se hundían y se llenaban de agua, y se eran los continentes, pero vamos, ¿cómo se formaban las cordilleras? Pues tampoco había una explicación lógica, y los terremotos, tampoco, y los volcanes, es decir, las grandes cuestiones de la historia de la Tierra, de los procesos en la Tierra, pues no tenían una explicación. Bueno, pues eso fue lo que la textónica de placas, como les voy a hacer ahora a nivel de una pequeña introducción, es lo que ha explicado prácticamente todo, todo menos las Islas Canarias, menos las Islas Oceánicas, ¿de acuerdo? O sea, que por ahí nos vamos metiendo en las cosas. ¿Por qué sabemos que no hay corteza continental debajo de las Islas Canarias? Pues muy sencillo, porque las Islas Canarias están sobre un sustrato que sí que es muy antiguo, que es corteza oceánica, pero estamos hablando de una corteza oceánica del Jurássico, de 170 y tanto, 180 millones de años, mientras que el continente, ahí precisamente es un cratón que es precándrico, estamos hablando de centenares de millones de años, o sea, que no hay nada. Y además, todas las pruebas que se han hecho de tipo geológico y geofísico demuestran que las Canarias todas están sobre corteza oceánica y no tienen absolutamente nada que ver desde el punto de vista geológico con el continente africano. Porque el gran problema cuando se empezó el estudio, bueno, problema, Fuster era un catedrático de Petrología y Geoquímica, a él lo que le interesaba, él había hecho su tesis en los granitos de Sierra de Guadarramo, por ahí, de la Sierra de Gredos, y lo que le interesaba era ese tipo, le interesaban las rocas más que los procesos geológicos. Y entonces, además, Hernández Pacheco, el abuelo, Eduardo, había estado estudiando Lanzarote y ya había algunas cosas publicadas sobre Lanzarote. Entonces, él decidió empezar el estudio de las Canarias por Lanzarote y Fuerteventura. Y ahí es donde ha habido un problema que ha costado muchísimos años y muchos esfuerzos ir poco a poco desmontando. Porque, lógicamente, al empezar, sobre dos islas que están tan próximas al continente africano, pues hubo muchas influencias. Lo primero que se pensó de esas series oceánicas que aparecen en el barranco de Ajuy, pues eso se pensó que era simplemente un rift que por ahí se había empezado a abrir el Atlántico, etcétera, etcétera. Entonces, y luego se hizo una asociación del origen de las Canarias con las fallas del Atlas, etcétera. Todas esas relaciones con el África, olvídense de ellas porque no existen. Las Canarias, para que se formen las Canarias, primero tenemos que terminar de formar el Atlántico. Porque las Canarias se van a formar sobre un Atlántico que ya tiene un periodo muy avanzado de desarrollo. Y entonces vamos a empezar por ver cómo era el Atlántico al principio. Siempre me gusta hablar de Wegener porque es un científico con mala suerte, con muy mala suerte. Porque este hombre fue el que realmente descubrió con su deriva de los continentes, lo había descubierto todo. Pero claro, él vio, por ejemplo, que los fósiles, por ejemplo, vamos a ver estas, esa línea verde, resulta que había plantas que estaban al mismo tiempo viviendo en una zona tan fría como el sur de Sudamérica, África, la zona ecuatorial, es decir, zonas muy calientes, y luego, por ejemplo, en la Antártida, que ahora es de tipo polar. Entonces, ¿cómo podría hacer eso? Pues la única manera para que eso sea posible es coger todos los continentes y unirlos, formando un único continente que es Pangea. Pero yo sé que todo esto ustedes lo saben perfectamente. Lo único que quería hacer un homenaje a Wegener porque el pobre hombre, cuando expuso todas estas teorías, separó esos continentes hasta la posición actual, le dijeron, ya, si yo tengo que arrastrar un armario sobre el suelo, no soy capaz porque pesa mucho y roza con el suelo, imagínense cómo se van a mover un continente que pesa trillones y trillones y trillones de toneladas sobre un suelo que se daba por sentado que el suelo era totalmente sólido. O sea, que era mover una piedra sobre el suelo. ¿De acuerdo? Y entonces eso quedó olvidado. Todo el mundo, los científicos a veces somos muy crueles, y entonces todo el mundo se rió de él hasta que llegaron, llegó la Segunda Guerra Mundial y empezaron con los sonares que usaban para detectar el paso de submarinos soviáticos, lo que hacían era dejarlos funcionando. Y entonces cuando atravesaban el Atlántico y en las cercanías del teatro de operaciones de la guerra, que era el norte del Atlántico sobre todo, pues entonces empezaron a levantar el mapa del fondo del océano que era más desconocida, bueno, era totalmente desconocido, no se sabía absolutamente nada, y empezaron a salir cosas sorprendentes. Y entonces el pobre B. General Sinalba acabar reivindicado. Pero el Harry Hess era era junto con Tudson Wilson, estaban tratando de sacar a la luz una hipótesis tan poderosa, pero al mismo tiempo tan difícil de creer en la época como era la tectónica de placas, pues entonces dio con una solución, que era, bueno, debajo, no voy a insistir mucho en ello, porque esto también lo conocen, esos continentes se pueden mover porque debajo no es rígido, sino que hay una capa que es plástica, lo suficientemente plástica, para simular como si fueran ruedas, es decir, que ya podemos mover el armario con mucha mayor facilidad. Se permite el desplazamiento de los continentes gracias a esa capa que se llama astenosfera, que astenos en griego significa precisamente sin fuerza, es decir, que no ofrece resistencia. Pues muy bien, a este hombre lo mandó a publicar una revista que se llama Textono Físico, y le devolvieron la revista, el artículo diciendo que aquello no era geología, sino geopoesía, que lo mandara a una editorial de obras literarias, ¿no? Luego, claro, cuando el propio editor, el que supervisó el trabajo, luego estaba totalmente avergonzado porque no tardó mucho tiempo más en aceptarse la tectónica de placas. Y es muy sencilla, la cuestión en términos básicos es que efectivamente hay, no veo nada, hay una, ahí tiene el diagrama de arriba, que es la profundidad y la temperatura juegan de tal manera que cuando nos metemos profundamente en la Tierra, aumenta la temperatura hasta llegar a niveles, a niveles de fusión, bueno, esto no. Es que es muy sensible. Es muy sensible. Y yo no sé para dónde. ¿Cómo se va para atrás? Es demasiado sensible. Está muy sensible. Dale para, si puede darse para atrás. No, está en la parte. Mira, dale para atrás. Es que es muy sensible este. El botón de arriba. Mira, a ver si tú le puedes dar, por favor. No, no, estamos avanzando, más que retroceder. ¿Estamos avanzando? A ver, voy a ser. Yo creo que hay que entrar otro más. Simplemente. Dale para atrás. Más, 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 más. Más, más, más. Ahí, ya está. O sea, aquí es para avanzar, ¿no? Bueno, pues... Mira, Juan Carlos, y aquí el puntero. Y el puntero. El puntero, si quieres. Fíjense en este cuadrado. No, a ver, ya pasó. Bueno, espera. Es que es... Para atrás. Ahí va. Bueno. Fíjense en el cuadrado de arriba que en la geoterma del océano en condiciones normales aumenta la temperatura pero también aumenta la presión de tal manera que nunca llega a haber material fundido. ¿De acuerdo? ¿Cómo conseguimos que haya material fundido para que se puedan los continentes separar y moverse? Pues cuando la geoterma la geoterma de la dorsal aumenta mucho más rápidamente la temperatura que la presión. Y entonces hay un... Hay una parte de esa curva que entra en el campo del material fundido y entonces la roca funda. Luego ya cuando vuelve a aumentar más la presión vuelve otra vez a ser sólido. Por eso esa capa la xenófera es una capa de un espesor bastante reducido. Pero es suficiente para permitir el desplazamiento de los continentes. Fíjense en el otro esquema el esquema de la... un poco más a la derecha y se dan cuenta que es como empiezan a separarse los continentes. Una cosa que está pasando ahora en la zona de la FARC de África. Cuando las dos placas continentales en este caso los dos continentes se empiezan a separar cuando se llega a una distancia de aproximadamente unos 100 kilómetros baja lo suficientemente la presión para que el material funda. y entonces empieza a salir lava fundida que obliga de alguna manera a los continentes a separarse. Entonces la continua salida de magma en esas dorsales oceánicas es lo que obliga a los continentes a irse separando paulatinamente y además de forma simétrica. Y si se fijan en la parte de la masa a la derecha todavía estamos viendo lo que se descubrió al sur de Islandia que era una especie de zona que se estudió con mucho detalle y se comprobó que había unas bandas magnéticas simétricas a ambos lados de la dorsal en que digamos alternaban las zonas de polaridad positiva y las de polaridad negativa. ¿Y qué significa esto? Pues significa que cuando la lava está saliendo puede salir en un tiempo en que el campo magnético terrestre es normal en que ir a punta hacia abajo. La roca cuando se enfría fija el vector magnético y si está es de polaridad normal también ambos vectores se suban y dan un máximo. Cuando sale la lava y el campo magnético es inverso y la lava entonces los dos vectores la lava apunta para abajo los dos vectores se restan y entonces da un mínimo y entonces en las curvas de geofísica dan una especie de altos de máximos y mínimos y que eso cuando se representa sobre un plano lo que hace es esas bandas alternantes de polaridad positiva y polaridad negativa simétrica. Pero al mismo tiempo vemos que hay una edad es decir esas bandas corresponden a una edad que es en la zona esa que es al sur de Islandia va desde cero que es el negro del centro hasta 10 millones de años es decir que cuanto más se alejan más viejas son y cuando hay una distancia y una edad estamos hablando de una velocidad es decir si yo tengo un tiempo y tengo un recorrido estoy hablando de una velocidad y por lo tanto si hay una velocidad hay un desplazamiento y esto es una demostración ya para no insistirle más en este terreno de que los continentes efectivamente se habían separado ahí tienen por ejemplo un mapa general de la edad de la corteza terrestre perdón de la corteza oceánica y ven que efectivamente hay zonas bastante jóvenes de cero diez veinte millones de años que están ahí en rojo y hay otras zonas muy antiguas que tienen ciento ochenta ciento setenta ciento ochenta millones de años que son la corteza oceánica que se forma precisamente cuando empiezan a separarse los continentes en el caso del océano del océano atlántico que es lo que a nosotros nos interesa las canarias están precisamente en la zona más antigua de generación de corteza oceánica o dicho de otro modo en la parte inicial de la apertura del atlántico Antonio tiene ahí en la zona morada que hay por ahí por la zona de los árabes y por eso ahí hay tanto petróleo y también hay mucho petróleo pues en la zona del Caribe etcétera etcétera en las zonas esas antiguas donde había océanos que luego se han de alguna manera obturado y es donde hay yacimientos de petróleo voy a ir un poco más rápido cuando se ha hecho un banco de datos de toda la significidad que hay en el mundo hemos llegado a la conclusión de que son los terremotos los que nos marcan los las distintas placas litoféricas y aquí tenemos ya la explicación de todo aquello que yo les decía antes y ya sabemos por qué se forman las grandes cordilleras que es donde las placas chocan si las placas chocan demasiado con demasiada velocidad una de ellas se mete debajo de otra y entonces se forma una zona de sustitución ese material está cargado de agua y por lo tanto de fundente y entonces da lugar a grandes volcanes y ahí tenemos el cinturón de fuego del Pacífico que todos ustedes habrán oído hablar donde están todos los grandes volcanes de los Andes de Japón de Kanchaka etcétera etcétera pero ya les decía que la tectónica de placas es una baja suiza que lo explica todo a base de que las placas o bien se separan y forman los bordes constructivos como es la dorsal centroatlántica o bien se juntan y chocan y es donde se forman los grandes terremotos los grandes volcanes etcétera etcétera o bien está el interior de las placas y en el interior de las placas no hay ningún tipo no debe haber ningún tipo de simplicidad importante ni debe haber volcanes y sin embargo los hay y precisamente esos volcanes que hay son Hawái y Canarias que vamos a considerar como dos archipiélagos emblemáticos la Hawái está muy bien estudiada Canarias estaba poco estudiada ahora ya está más o menos ya son equiparables en cuanto al conocimiento geológico pero claro Hawái está en medio del pacífico que es lo que forma ese volcán y ahí nos metemos en cómo se forman las Islas Canarias porque hay un yo lo comprendo que para un público en general el leer noticias en los periódicos y algunos artículos que se publican pues es ambiguo porque parece como que que no que no hay cosas que estén asentadas científicamente y no es verdad hay muchas cosas que están perfectamente ya sedimentadas desde el punto de vista científico y y es bueno para Canarias saber esas verdades científicas porque dan dan mucha tranquilidad entonces vamos a ver en el caso de los archipiélagos macarronéxicos en realidad todos se forman por un punto caliente es decir un penacho de magma que parte de gran profundidad más o menos en la base del manto y sube porque es un poco más caliente que el resto y ya hemos visto en las geotermas aquellas en aquel cuadro que si tiene mayor temperatura inmediatamente funde y tiende a salir porque pesa menos que el entorno eso es lo que se llama plumas del manto porque pluma es penacho en inglés pero bueno si queremos llamarle en español es penachos de pluma las cuatro archipiélagos macarronéxicos están formados por cuatro penachos de pluma cuatro penachos de manto perdón son iguales pero isotópicamente diferentes quiere decir que son penachos de la misma característica pero aislados entre sí y pasa otra cosa muy importante que nos va a permitir separar perfectamente los tres archipiélagos Madeira, Canarias y Cabo Verde que están en el borde pasivo que es la costa africana y las azores son totalmente diferentes ¿por qué? porque el punto caliente de las azores le pasa lo mismo que en Islandia que es que al salir a la superficie intercepta una dorsal oceánica y esa dorsal oceánica tiene un magma lo que pasa que el magma tiene unas características específicas y es más superficial entonces el penacho de manto que viene a la superficie se enriquece con una serie de materiales propios de la dorsal atlántica y por lo tanto es distinto de las Canarias Madeira y Cabo Verde que no tienen una dorsal por encima y por lo tanto son iguales entre sí y diferentes de las azores es decir que es muy importante que separemos a partir de ahora los tres archipiélagos de la costa africana del borde pasivo continental de las islas azores que están sobre una unión triple es decir donde las placas de América Eurasia y África se están separando y donde se está formando magma y un magma de tipo muy especial de característicos de las dorsales oceánicas entonces además de eso sabemos que las islas canarias es una una provincia volcánica que engloba por una parte las islas que están emergidas y por otra parte una serie de montes submarinos que eran las antiguas canarias que ahora ya por la la subsidencia propia de de que se están alejando de la zona de generación de magma y la erosión el desmantelamiento de la erosión marina etcétera hace que hayan que sean ahora montes submarinos pero todas son islas canarias unas son canarias y otras son paleocanarias habrá unas islas canarias en el futuro y ya que estamos aquí ahí tienen el hijo de Tenerife que es otra cosa que también preocupa mucho a la gente porque piensan se especula mucho sobre una fractura que viene desde el Atlas y que llega a las canarias y que ahí se están formando los terremotos y además un volcán que se llama el hijo de Tenerife le llaman volcán del medio realmente los alemanes que lo descubrieron ya en el 70 perdón en el 2002 que hicieron una campaña de un mes en el canal que hay entre Tenerife y Gran Canaria le pusieron hijo de Tenerife porque está en el flanco de Tenerife no tiene nada que ver con Gran Canaria y aprovecho y aprovecho para decirles que realmente ahí en esa zona no hay ningún tipo de tectonismo es todo magmático y cómo se puede demostrar esto pues fíjense ahí en el diagrama de la izquierda de la derecha de abajo ven Tenerife y Gran Canaria y un cuadrado bueno pues en ese cuadrado analizamos la significidad de los datos del Instituto Geográfico Nacional de los de los últimos pues desde el año 1980 y poco ¿de acuerdo? entonces pudimos comprobar una cosa que cuando ahí había habido una significidad prácticamente continuada incluso había habido un terremoto importante en 1990 de 5,4 se acordarán ustedes de aquella noche que hubo un terremoto bien pero pasó una cosa muy curiosa cuando varios años a partir del año 2000 antes de que hubiera la erupción del hierro resulta que había una enorme cantidad de terremotos también pero no eran terremotos que estuvieran en el hierro no eran terremotos que estaban ahí donde está el hijo de Tenerife y que ¿cuáles eran? ¿a qué se debían los terremotos del hierro? a una masa de magma que estaba subiendo empujando la isla que acabó dando la erupción submarina ¿qué quiere decir esto? pues como esos terremotos del hierro no eran de origen tectónico y eran todavía más importantes pues resulta que si estos terremotos de Tenerife y Gran Canaria están de alguna manera asociados a los que hubo en la erupción del hierro quiere decir que era una masa de magma que salió preferentemente por el hierro pero que de alguna manera también tendría algún tipo de extensión que daba lugar a sismicidad en la zona entre Tenerife y Gran Canaria es decir no es una falla lo que está formando el magmatismo sino es al revés es el magmatismo el que está dando lugar a esos volcanes que hay entre Tenerife y Gran Canaria bien voy a cortar esto un poco simplemente para demostrar ha habido mucha diatriba mucho debate sobre si las islas tenían una característica muy especial que eran todas más antiguas cuanto más se alejaban de la zona del hierro es decir cuanto más se alejaban de un punto fijo que está en la vertical del hierro son más antiguas pero lo mismo pasa en Madeira y lo mismo pasa en Cabo Verde pero no pasa en las Afores y ahora verán por qué bueno esto es simplemente para explicar que esa progresión de edades se ha demostrado no solo a través de dataciones radiométricas sino también por geofísica porque se ha demostrado que las islas es un conjunto con lo que se llaman las bases de las islas están apoyadas sistemáticamente en progresión es decir que el hierro se apoya sobre La Palma y sobre La Gomera y La Gomera sobre Tenerife Tenerife sobre Gran Canaria en ese sentido estamos encima de Gran Canaria y Gran Canaria encima de Lanzarote y Fuerteventura lo cual indica que hay una progresión o sea y eso ya es una progresión geofísica no es una progresión de dataciones pero es que es más cuando la erupción del hierro se nos ocurrió que las famosas restimbolitas que se empezó a hablar de que eran magmas muy silicios y muy explosivos etcétera resulta que son arenas es decir el magma cuando atraviesa la capa de arena que hay debajo de las islas que es aproximadamente un kilómetro debajo del hierro y aumenta en espesor hacia Lanzarote y Fuerteventura pues esas ese magma cuando pasaba por la arena que era inmiscible con el magma lo que hacía era que la englobaba y la sacaba a la superficie en una especie de bombón relleno que tenía de relleno blanco la arena y de capa el basalto ¿de acuerdo? pero es que entonces se nos ocurrió bueno el estudio que se hizo se demostró efectivamente que eran sílices lo que pasa que claro si tú coges una arena y le haces un análisis un TAS es decir miras los alcalis y la sílice pues te da la misma composición que una roca volcánica pero muy sílice pero que no tiene nada que ver y entonces para más simple tenía fósiles dentro y esos fósiles que son nanofósiles son unos bichitos de esos de los que se caen de la mesa y se matan que además evolucionan con muchísima rapidez por lo tanto nos permite datar los sedimentos y entonces se vio que esos bichitos esos nanofósiles eran muy jóvenes en el hierro pero entonces se nos ocurrió que ya habíamos visto este tipo de material en todas las islas en Lanzarote en el Teneguía en La Palma etcétera y cuando fuimos hicimos una campaña de recogida de nódulos de estos de estos xenopómez el nombre que le pusimos xenopómez es decir pómez pero un xenolito pero de carácter pumicio de arena entonces nos dimos cuenta de que tenían nanofósiles cada vez más viejos cuanto más viejas eran las islas y entonces se está expresado en aquel sitio donde se ve que el hierro lógicamente el hierro atraviesa muchos la arena y coge muchos nanofósiles de todas las edades pero también de muy poca edad de dos millones de años mientras que las islas ya van avanzando en Lanzarote y Fuerteventura ya coge nanofósiles pero nanofósiles que tienen más de 10 12 o 14 millones de años por lo tanto hay una progresión de edades paleontológicas y bueno cuando se suman por eso yo estoy ahora en este rápido repaso dando ideas que ya son incontrovertibles desde el punto de vista científico porque si tenemos plantaciones radiométricas las pruebas de sísmica de refracción que apoyan unas islas sobre otras en progresión y luego encima tenemos una fundamentación de tipo paleontológico pues ya todo ese debate sobre la edad de las islas ha terminado y entonces ahora viene una cosa muy interesante y es que cuando cogemos las provincias de Madeira Canarias y Cabo Verde no solo tienen una progresión geométrica sino que tienen considerando no solo las islas sino los montes submarinos que también se han datado y que llegan hasta 60 y tantos millones de años resulta que hacen una curva un trazado curvo que es coetáneo es decir que es sucede al mismo tiempo en Madeira Canarias y Cabo Verde avanzan distancias iguales en tiempos iguales son sincrónicos son iguales y la única manera de explicar un trazado curvo de esas características es con un punto fijo que está dando lugar a volcanismo sobre una placa que se desplaza precisamente con ese trazado curvo ¿de acuerdo? entonces ya tenemos una causa común para los tres archipiélagos de borde continental pero las azores en cambio no las azores no porque lógicamente si yo tengo magma que tiene que atravesar una corteza que se está moviendo pues la perfora forma una isla y ya se le ha ido la placa se ha ido y vuelve otra vez a perforar una ahora si el magma sale en una fractura enorme cuando ya como la fractura ya no tiene que hacer ningún tipo de perforación pues lo mismo sale por un lado que por otro es decir las azores no tienen progresión de edades ¿de acuerdo? entonces seguimos manteniendo una diferencia que es vital entre los archipiélagos vamos a a ponerlo en en Canarias hay una diferencia entre Canarias aunque es Canarias Madera y Cabo Verde voy a hablar a partir de ahora de Canarias Canarias y Cabo Verde son totalmente diferentes ¿y qué importancia puede tener eso? pues lo vamos a ver enseguida bueno esto da lugar a la explicación esa que les decía de magma que sale con una placa que se mueve eso lo descubrieron precisamente Tulzo Wilson para explicar la isla Hawái que es lo que se llama la hipótesis del punto caliente que aquí se ha hablado mucho del punto caliente que simplemente bueno el punto caliente en realidad es la superficie es el penacho la pluma de magma que simplemente ahí la ven en ese esquema que sale el magma en una placa que se está desplazando realmente se ha fotografiado el punto caliente es decir que ya no estamos hablando de una hipótesis estamos hablando de una realidad cuando hay terremotos muy grandes muy fuertes afectan a todo el globo a toda la tierra entonces midiendo analizando esas ondas símicas que rebotan y dan la vuelta a la tierra se puede aprovechar una característica que es que esas ondas símicas cuando van por material frío y duro van muy rápidas y cuando van sobre material caliente y casi fluido entonces van muy lentas entonces esas diferencias se las damos a un ordenador y nos da esa pintura en rojo son los materiales más calientes y entonces vemos ahí que se puede ver perfectamente la pluma del manto de Canarias que arranca desde la base del manto y ahí se ve muy bien sobre de otras las marquesas las tahití etcétera todos los puntos calientes quedan perfectamente fotografiados con esas señales sísmicas muy rápidamente ahí tenemos otra vez manteniendo esa diferencia fundamental entre Canarias Madeira bueno hemos dicho que vamos a hablar solo de Canarias y de las Azores las Azores todas las las Islas Azores son como 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 vagas es decir absolutamente alargadas siguiendo perfectamente la dirección de la fractura activa que hay asociadas a la unión triple de las dos salas de acuerdo de tal manera que los los volcanes están todos perfectamente alineados en cambio en las Islas Canarias bueno en Madeira igual en Madeira se ven conocidos pero aquí en Canarias también están asociadas a fracturas pero esas fracturas no tienen no están paralelas sino cada una va por su lado porque están no son anteriores a la formación de las Islas como pasa en Azores sino que son la consecuencia de precisamente del crecimiento de las Islas que forman una serie de fracturas que aquí le llamamos en Canarias dorsales que es donde salen preferentemente los volcanes y por eso forman esa cresta y esa acumulación de volcanes pero ahí no hay ninguna alineación con una fractura como pasa en las Azores le estoy llevando a la conclusión de que la fractura esa no es sino una especulación una una ideación que tiene ahora vamos a ver su de dónde viene pero que tiene mucha importancia porque es lo que justifica muchas veces las alarmas que salen en los periódicos sobre la simicidad de Canarias y vamos a ver la simicidad tenemos ahí en el cuadro de la arriba de la izquierda tenemos una visión general de lo que es la dorsal atlántica la falla de Azores Gibraltar y luego todo el la falla y en el interior de la cuenca oceánica y vemos que solo hay simicidad precisamente en la dorsal atlántica y en la falla de Azores Gibraltar pero no hay volcanismo en la falla de Azores Gibraltar es decir una falla per se no puede generar magma si fuera así la tierra estaría llena de volcanes por todos lados la falla del Guadalquivir es mucho más importante y sin embargo que yo sepa no hay no hay volcanes en la zona de Andalucía es decir que no basta con una fractura para que haya volcanismo tenemos en el otro lado la simicidad en la zona de Azores y en la zona de Azores hay una simicidad brutal hay miles de víctimas y hay también hay también volcanes lógicamente tenemos en el otro de la derecha arriba tenemos que hay terremotos muchos y de mucha intensidad en las fallas de Azores Gibraltar y en el Andalucía pero en cambio en el centro digamos en el interior del Atlántico solo hay pequeños terremotos de poca magnitud asociados precisamente a los archipiélagos de Madrid y Canarias de hecho entre el Andalucía y Canarias no hay estos son datos de datos globales de simicidad entre el Andalucía y Canarias no hay hay un vacío de simicidad y por último abajo están los datos del IGN del Instituto Geográfico Nacional y vemos que los terremotos en Canarias no tienen ninguna distribución se habla de que están todos asociados a una fractura ahí tenemos los terremotos de las últimas décadas del Instituto Geográfico Nacional y se ve que están muy concentrados en la Isla del Hierro muy concentrados en la zona entre Tenerife y Gran Canaria más bien pegados a Tenerife que es precisamente donde está el hijo de Tenerife que les hablé antes y luego dispersos por el Atlántico lógicamente si es una placa que se está moviendo pues en algunos sitios hay encajes y hay pequeñas roturas que dan lugar a una simicidad que se llama precisamente de intraplaca es decir del interior de las placas mientras que los grandes terremotos lógicamente están en los bordes de placas y este cuadro simplemente para que vean la diferencia que hay entre Canarias Madeira y Cabo Verde que prácticamente no tienen simicidad el paréntesis de los terremotos es el número de víctimas estoy viendo hay una especie de humo ¿qué es? no la luz ah o sea que no va a pasar nada díjense que en Canarias tenemos en Madeira tenemos cuatro víctimas que además están asociadas a un derrumbe de un terremoto etcétera luego en Canarias no hay ninguna no hay víctimas en Canarias no ha habido víctimas relacionadas ni con terremotos ni con erupciones y lo mismo pasa en Cabo Verde miren la cuenta de lo que pasa en Azores en Azores hay miles de víctimas y hay una simicidad muy fuerte precisamente por su situación en asociada a ese borde de placa y bueno de la segunda parte ¿cuánto tiempo? porque puedo cortar en cualquier momento un cuarto de hora un cuarto de hora bueno pues vamos rápido eso es me interesa eso más que bueno las Islas Canarias en la segunda parte del libro que se habla de las Islas individualizadas se habla de yo les voy a exponer aquí unas pinceladas de la Isla de Tenerife empezando por la primera formación de las de la Isla de Tenerife en que había hipótesis de que se formó se formaron tres islas diferentes Teno Roque del Conde y Anaga por eso digo que se lanzan hipótesis que luego cuesta trabajo enmendarla aquí tienen la Isla de Tenerife que se ve pues la parte de Anaga la parte de Teno y luego la parte central de la isla que es mucho más grande entonces cuando miramos estas estas tres islas realmente lo que ocurre es una cosa completamente diferente hay un primer escudo basáltico que crece rapidísimamente en el interior en el centro de lo que es la Isla de Tenerife y luego lo que pasa es que adosado por el oeste le sale otro escudo volcánico que es el de el de Teno y adosado por la parte del este le sale otro estratovolcán que es el de Anaga y por qué bueno esto es una especulación también que estamos haciendo ahora que es usar lo que se llama el filtro de densidad es decir cuando hay un edificio volcánico que está creciendo lógicamente el magma como crece en forma aunque los escudos son más aplastados pero todavía tiene una mayor altura en la parte central y el magma tiene que subir cada vez más y si el material es muy denso como pasa con los basaltos cada vez le cuesta más salir a la superficie y llega un momento es como apunten ustedes un chorro de agua hacia el techo y verán que llega hasta una determinada altura pero si sustituyen el agua por un material más denso pues la altura que llega es menor ¿de acuerdo? entonces cuando va creciendo el edificio central de Tenerife llega un momento en que cada vez le cuesta más trabajo todavía no tiene materiales de tipo férsico las fonolitas y todo que son más ligeros solo tiene basaltos llega un momento en que ya no lo puede sacar por fuera y entonces lo que hace es que rompe por la base y empieza a formar otro volcán distinto que es el de Ténur y lo mismo pasa con el de Anaca esto lo hemos visto muy claramente en Fuerteventura donde tenemos otro edificio central y luego hay dos escudos volcánicos que son el de Jandía y el del norte de la zona de Corralejo que también se han formado no es que estén en sucesión de edades que entonces se podría confundir con el desplazamiento de la placa sino que son no tienen ninguna pauta ordenada de edades y por lo tanto creemos que lo que puede ser debido a eso al desplazamiento lógico del volcanismo por efectos del excesivo crecimiento de los volcanes eso lo vamos a ver luego en un momento cuando veamos lo del TED una cosa que se habla muy poco es aquí en Canarias ha habido un periodo concretamente en Tenerife entre aproximadamente 1,8 millones de años y 180 mil años en que no se podía vivir en Tenerife Tenerife no ha sido siempre una isla como es ahora tranquila y donde se puede vivir tranquilamente ahí no se podía vivir de hecho la vida prácticamente casi desapareció de la isla ¿por qué? porque cuando terminaron los escudos basánticos hubo un periodo de varios millones de años sin actividad eructiva importante entonces los magmas se colocaron a un nivel más superficial y entonces determinados minerales ya no eran estables minerales que son más típicos de mayor profundidad al subir más cerca de la superficie no eran estables y se depositaron y lo que quedó fueron los materiales más ligeros que coincide con que son los más silíceos de colores más claros pero al mismo tiempo más cargados en gases y más explosivos y eso dio lugar a que durante ese periodo en la isla de Tenerife hubo erupciones plinianas precisamente plinianas vienen del Vesuvio es decir parecida a la del Vesuvio incluso mucho mayores que arrasaron la isla decenas de veces ¿de acuerdo? o sea que Tenerife en Gran Canaria igual pero estamos hablando de Tenerife Tenerife fue una isla infernal en ese periodo de tiempo ¿cómo se ocurren esas erupciones? pues son las erupciones plinianas son muy sencillas hay una y lo hemos visto en el St. Helens y hemos visto en esos volcanes que hay en el Arco Pacífico pues son de ese tipo sale una columna enorme que llega a los 20 o 30 kilómetros de altura donde forma una especie de hongo y sigue así y eso cae en forma de lluvia de pómez es la pómez que aquí vemos en el sur de Tenerife la vemos continuamente aquí se llama la zahorra pero cuando llega el momento en que la erupción empieza a perder digamos fuerza la columna colapsa es decir ya no puedes mantener todo ese material arriba y lo que hace es que cae y se avanza sobre el terreno formando lo que antiguamente se llamaban las nubes ardientes como la de la de San Pedro de la Martinica los geólogos le llamamos inimbritas y son materiales son materiales turbulentos de gases y sólidos que corren a velocidades de centenares de kilómetros por hora y a centenares de grados de temperatura y arrasan todo lo que pillan a su paso de acuerdo pues todas estas que ven aquí cada barrita negra de esas es una erupción pliniana que hubo en Tenerife la primera en la zona de de adeje de un millón ochocientos y pico mil años y la última la del abrigo en el sur de Tenerife que fue hace unos ciento setenta mil años una de las más interesantes es la de Arico que da lugar a estas las inimbritas son de tal temperatura que son materiales sólidos y gases fundían y funden de tal manera que forman una roca tan compacta que cuando se parte no parte como las las otras alrededor de los granos sino que atraviesa los granos lo que se llama una fractura transgranular que indica que toda la roca en sí tiene la misma compactación esa roca es la que se usa aquí en Canares sobre todo en el sur en la zona de Eje y de Arico etcétera para hacer las fachadas de las iglesias ahí tienen la cantera esa cantera de Arico y fíjense y fíjense que estas inimbritas estos son los digamos los afloramientos que hay de inimbritas que las hay desde Buenavista al sur de la isla a la zona del aeropuerto es decir ocupan toda la isla y más y más porque se extendían también por el océano esta es la del Porís y aquella es la del abrigo la última que hubo aquí en Tenerife después ocurrió las cañadas y cambió totalmente el panorama una vez que ocurrió el deslizamiento de la zona de las cañadas se destaponó el sistema y por eso no ha habido prácticamente ha habido algunas erupciones de tipo con Pómez y hay materiales de tipo fonolítico pero ya no hay erupciones plinianas porque ya el sistema ya no es favorable para eso y no sé si seguir porque cinco minutos bueno esto es importante lo de lo de los riffs que es la segunda etapa de crecimiento de las islas es importante sobre todo para las galerías porque los riffs quieren ser en este esquema de abajo las galerías existen donde existen deslizamientos gigantes es decir ese es un deslizamiento que descubrimos de Micheque porque está totalmente tapado pero cuando hicimos dataciones en galerías nos dimos cuenta de que había una formación en la parte del norte que solo tenía aproximadamente 800.000 años que entraba en una especie de depósito que aquí se conoce con el nombre de fanglomerado o mortalón y que cuando salía del mortalón de pronto pasaba a 2,7 millones de años la única explicación geológica de eso es que ahí había una formación que tenía 2,7 millones de años que se desplomó una de las caras y dio lugar a un material de derrubio que es el mortalón que con el tiempo se hace impermeable entonces la formación más joven y más porosa acumula agua en contacto con el mortalón que es impermeable y ahí es donde hay miles y miles de galerías fíjense en el cuadro este de la izquierda de arriba todas esas líneas azules son galerías y termino con esto voy a explicar esto porque es curioso cuando nosotros hicimos el estudio del del Teide y Pico Viejo pues no sé por qué probablemente influidos por el nombre Pico Viejo suena más viejo que el Teide y todos pensábamos que el Teide se apoyaba sobre el Pico Viejo y realmente es al revés cuando lo adaptábamos resulta que el Pico Viejo está camuflado perfectamente es un maestro del camuflaje porque resulta que el el Teide tiene el máximo del volcanismo del Teide quitando la última erupción de las lavas negras es de 32.000 años y en cambio el Pico Viejo empieza con 27.000 años ¿qué quiere decir eso? pues aquí lo tienen esta figura de arriba cuando en los materiales de tipo felsio que son más ligeros ocurre lo mismo que con los basálticos que expliqué antes cuando el volcán crece y además crece en altura muy rápidamente llega un momento en que ya no puede salir la lava por el cráter y ¿qué hace entonces? pues sale por la base y eso da lugar a todos los domos que hay alrededor del Teide incluyendo el edificio del Pico Viejo ¿qué hace entonces Pico Viejo? como ya por el Teide le costaba tantísimo salir incluso a las lavas más ligeras fonolíticas pues entonces lo que empieza es a salir por la parte en la que está ahora Pico Viejo y da lugar a ese volcán cuando el Pico Viejo crece demasiado pues le pasa lo mismo para y empiezan a salir todos estos domos de roques blancos de las abejeras de picocabras etcétera todos tienen sus edades todos son holocenos y bueno podía seguir pero lo voy a dejar muchas gracias prefiero prefiero que me hagan preguntas más que yo seguir hablando muchas gracias la verdad que salió mucho rato solo quería decir si me permite un segundo que es que estamos tratando de que el gobierno de Canales haga una traducción al español de la geología en todo caso yo creo que la crisis no está venida mal en el sentido de que sea una editorial como ese día la que haga la bueno pero a mí también me interesa que aquí no, eso sí pero que vamos ese día es una editorial de un prestigio de acuerdo no ha venido nada más no ha clarificado muchos temas de los que están normalmente en discusión en la media de comunicación cada vez que hay un movimiento esas son las placas muy bien pues habitualmente hacemos uno damos la palabra a los asistentes si quiere hacer alguna cualquier pregunta si quiere hacer alguna pregunta Diego ¿cómo explica con Carlos la última erupción del chingero? la última erupción del chingero es que el chingero pertenece a la dorsal o sea la dorsal está la dorsal de la esperanza la dorsal de que va desde el Teide a Santiago del Teide que es la dorsal del noroeste y luego hay una dorsal al sur que es el campo de volcanes que hay ahí por la zona de los cristianos y toda esa zona entonces no tiene nada que ver con el Teide lo que pasa que en la terminología anglosajona sobre todo americana cuando se habla del Quilagüe aunque hay un volcáncito pequeñito se dice que es el Quilagüe pues aquí cualquier volcán que haya en los alrededores del Teide se le adjudica el Teide entonces hay dos maneras de considerarlo una cualquier volcán que haya como el chingero por poner un ejemplo pertenece al Teide se dice que es la última erupción del Teide aunque no tiene nada que ver con el Teide la última erupción del Teide importante fue terminó a los 32.000 años y luego ha habido una erupción en la edad media que son las lavas negras que es la que se consideraba que era la descrita por Colón pero la descrita por Colón no tiene nada que ver con la erupción del Teide porque la adaptamos y es del siglo VIII ¿de acuerdo? la erupción que Colón describe en su relato que dice que cuando él pasa que va a arreglar el barco a Gran Canaria y cuando vuelve ve una erupción en la sierra del Teide si hubiera sido una erupción del Teide lo hubieran visto desde la Gomera que ya estaba estaba perfectamente habitada colonizada no me gusta decir colonizada pero estaba habitada por europeos ya y por lo tanto escribirían cualquier cosa una erupción del Teide hubiera sido tan aparatosa además el Teide en aquella época se llamaba el Pico hubieran dicho una erupción del Pico ese volcán es un volcancito que está al lado del chingero que se llama Boca Cangrejo que lo datamos con carbono 14 y efectivamente la edad coincide con el relato o sea que hay muchas cosas que parece que no pero conviene ir ajustando esos justos términos el volcán Teide tuvo su última erupción importante hace 32.000 años y luego solo ha tenido una erupción aprovechando de que eran lavas fonolíticas obsidiánicas eran tan ligeras que fue la que consiguió salir por el cráter del Teide y formar el pilón es decir formar el último con lo cual la posibilidad de que el Teide por el cono sumitario vuelva a tener una erupción son prácticamente inexistentes porque ya le costó trabajo a esta última pues imagínense ahora que tiene ciento y pico metros más de altura pues es mucho más difícil es decir o sea que cuando se habla de que el Teide es un volcán que va a reventar eso pues realmente es un volcán ahí está en el libro está una explicación de tipo geoquímico de que la cámara magmática del Teide es una cámara de recesión es decir las erupciones fonolíticas se van concentrando cada vez más y la cámara magmática del Teide prácticamente está muy reducida y por lo tanto las posibilidades de erupción del Teide son nunca se puede asegurar porque la única ciencia que hay exacta son las matemáticas lo demás son especulaciones pero hay especulaciones o mejor dicho hay teorías basadas en datos científicos que se van confirmando y hay otras que se van prácticamente descartando los científicos tenemos que estar abiertos a que cualquier teoría incluso las nuestras tengan que ser rechazadas y hay otras que son más ¿alguna pregunta más? muchas gracias por la explicación yo creo que ha sido muy interesante bien el Teide parece que no nos va a dar problemas el hijo del Teide cabe esperar lo mismo está en el mismo taponamiento el subredino que hay entre vamos a ver hay una ley por la cual un volcán para que tenga explosividad para que digamos el gas forme burbujas y pueda dar lugar a una erupción hay una curva que tiene que estar a menos de 80 metros de profundidad por eso una de las bases para decir que todo el follón que se montó con el volcán de la Restinga era absurdo porque si hubiera habido un barco oceanográfico midiendo simplemente la altura que tenía la cumbre del volcán con respecto al mar que nunca llegó a ser menos de unos 100 metros o casi no recuerdo ahora exactamente es decir no había posibilidad de que el volcán diera lugar a una erupción explosiva pues imagínate lo que pasa con este que está a me parece que eran 3.000 metros de profundidad es decir cualquier actividad que tenga ese volcán submarino que según los alemanes que lo estudiaron a fondo dicen que tienen materiales que pueden ser incluso recientes cualquier actividad la única manera que vamos a la única señal que vamos a recibir de ese volcán es precisamente la significidad pero claro si la significidad la interpretan una falla yo creo y yo realmente yo me invitaron a dar una conferencia en la universidad de Cornell y traje traté de una una profesora que hace precisamente este tipo de estudios con síndica activa es decir colocar sismógrafos en zonas interesantes del mundo para estudiarlo y conseguí que viniera incluso a Tenerife pero no encontró no encontró un hábitat amistoso para para poder hacer el estudio porque la única manera de resolver es si estas islas viven del turismo y eso es un problema que sale de vez en cuando en los periódicos lo mínimo que pueden hacer o callarse o estudiarlo pero estudiarlo los que pueden hacerlo para eso hace falta un barco escenográfico España tiene hace falta un sismógrafo que España tiene y hace falta ganas de trabajar en ello y es mucho más fácil seguir sacando en los periódicos que esto y lo demás allá y que hay una falla y todavía hace tres días salió otro artículo diciendo que había una falla ahí pero ¿dónde está esa falla? Antonio ¿dónde está la falla? porque primero una falla en corteza continental no se puede prolongar en corteza oceánica la corteza oceánica es como hierro y la corteza es como madera y que yo sepa una cuña le meten ustedes una cuña a un hacha y se rompe la madera pero no es hierro son cosas casi de sentido común incluso la falla teórica que postulan sería contraria al volcanismo porque para que haya volcanismo tiene que haber distensión y esta falla sería transcurrente es decir sería como la falla sobre Gibraltar y la falla sobre Gibraltar solo tiene volcanismo en la dorsal todas estas cosas son casi elementales pero es donde nos debatimos tontamente en esta isla y eso hace daño a una cosa tan importante como es la sustentación económica una cuestión en la zona de Anaga que parece que no ha habido rejuvenecimiento volcánico a lo largo del cuaternario y la erosión es tremenda ahí está el chinobre que el chinobre es más reciente el chinobre es un volcán bueno reciente dentro de comparado Teno es todavía más antiguo que Anaga sin embargo tiene los volcanes de alto de Teno que son también recientes tienen ciento y pico mil años es decir que nunca se puede hablar de que haya un cese absoluto del volcánico lo que pasa que en Anaga hay dos o tres volcánicos pequeños pero la masa del edificio de Anaga es es priocena es decir tiene cuatro y pico o cinco millones de años es que en esos volcán encontramos nosotros los suelos son mucho más reciente una característica muy distinta al resto hay uno en la punta del hidango hay uno que baja exactamente y es cuestión de de sentido común pero que podríamos hablar porque la cosa da lugar a un estudio más profundo pero no es el momento es que las dorsales estas se se prolongan la dorsal de la esperanza y la dorsal de de Teno la dorsal de Santiago del Teire se prolonga precisamente hasta Teno es decir ese tipo de volcanes es no del edificio del escudo sino es de las dorsales que se prolongan cortan perfecto señor director si yo me ha gustado tanto que me apunto a la siguiente que sea pronto que nos termine la pues se ha quedado a la mitad has dicho una cosa que es que estamos esperando que el gobierno lo traduzca está seguro que el gobierno sabe que está publicado en inglés se sabe que existe esta publicación y que se está haciendo una enciclopedia se lo haremos saber si pero es que por ejemplo esto yo creo que no lo sabe el que no lo sabe casi nadie sería interesante habíamos tenido un contacto con Carolina Darias lo que pasa es que Carolina Darias está en otras misiones en otro volcán en otro volcán más grave en otro volcán otro tipo de volcán de volcán pues no yo lo que creo es que lo que sí hay es que difundir la gente no sabe que existe a lo mejor Antonio que es una persona muy sensata me ha dicho que a lo mejor si se llega al momento de traducirlo a lo mejor más que traducirlo literalmente porque es un libro un poco denso hacerlo incluso condensar el libro con un lenguaje todavía más asequible la divulgación porque lo importante no es publicar cosas hay dos maneras de publicar una publicar para los padres es decir para el mundo científico en que ahí lo puedes poner tú no tienes que andar con porque estás escribiendo cosas que los demás saben igual o más que tú pero para divulgar de verdad que la gente no coja el libro lo abra y lo cierre inmediatamente es cuestión de ponerlo en un lenguaje más ameno y más asequible por ejemplo cuando se habla del tubo del corona pues el tubo del corona es una anécdota que puede ser incluso interesante a nivel general porque se ha hablado mucho los que publicaron que el tubo del corona era un tubo una erupción que ocurrió hace muy poquito tiempo y que la lava llegó al mar se metió hasta ciento y pico metros de profundidad y por eso es un tubo submarino y es totalmente lo contrario el tubo del corona no es un tubo submarino es un tubo inundado porque lo datamos ¿sí? di que el que dio el que dio la origen a la cueva de los verdes la cueva de los verdes ah, perdón sí el tubo del corona no se entera perdón cuando datamos la erupción del corona con argon argon tiene veintiún mil años y da la casualidad de que veintiún mil años es el máximo glacial es decir en el momento en que los el agua del mar estaba en los polos en forma de hielo y el mar había bajado ciento veinte metros y entonces ocurrió la erupción del corona y entonces la lava llegó hasta donde estaba el mar y justo ahí para porque la lava cuando llega a contactar con el mar se para ¿de acuerdo? y entonces cuando vino la terminó la glaciación y vino el periodo interglacial el nivel del mar subió hasta el nivel actual y lo que hizo fue inundar el tubo y eso explica una cosa física tan sencilla como que un tubo de veinticinco metros a ciento veinte atmósferas de presión es imposible matemáticamente o sea no un tubo de veinticinco metros de diámetro no puede además con una lava pastosa no puede entrar con una presión encima en que un submarino ya le cuesta trabajo aguantarlo ¿de acuerdo? pues ciento veinte metros son ciento veinte atmósferas de presión pues todas esas cosas la geología es una ciencia que es mucho más interesante que hablar de pirosenos y de cosas raras ¿no? cuando se habla en términos que la gente entienda todavía yo creo que gana interés más que perderlo lo que pasa es que a lo mejor los científicos quedamos mucho más o creemos que quedamos mucho más interesantes cuando hablamos de tal manera que nadie nos entienda que es lo que le pasa a muchos médicos ¿no? hay un médico que te dice chico no te preocupes que no pasa nada ese dolor de cabeza y hay otros que te hablan y hay otros que te hablan de micrán y así de finanzas cuando usamos ese idioma es para que no se entere exacto sobre todo cuando uno no está seguro de lo que está diciendo ¿sí? muy breve la pregunta es la mejor porque ya tengo que acercar sobre ese escudo antiguo que se veía pone que el Roque del Conde pertenece a esa isla ¿no? que estaba como antes ¿hay algunas partes aparte del Roque del Conde en otras partes que afloran? sí al lado de mi casa en Guamasa ahí hay unos brazos unos riesgos muy activos seguro que vosotros lo habéis estudiado que son miocenos es decir ese es un afloramiento no de de Anaga sino es un afloramiento del edificio central que aflora en en la zona de Roque del Conde que tiene la edad más más antigua de Tenerife en el Barranco del Infierno con 11 11,8 casi 12 millones de años y eso de la zona ahí del Portezuelo y toda esa zona que también tiene 7,8 millones de años y corresponde al edificio central de tal manera que eso está debajo debajo de la zona de Anaga que se ve muy bien en la carretera que baja baja mar hay una zona en que está el Roque el edificio central y encima apoyado y en discordancia el edificio de Anaga y eso hay suelos distintos y claro que tiene que haber suelos distintos y se cambia totalmente las características lo que son los pisos altitudinales solo se cambia por eso también claro que la la ufología es tiene que reflejar perfectamente bueno pues muchísimas gracias Juan Carlos y seguro que va a tener un éxito enorme bueno muchas gracias 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 aplausos aplausos a la ufología a la ufología a la ufología